MESI, MESI, MESI Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Esto es de locos. Hace tres meses, Messi estaba renovado por el PSG al 100%. Apenas una semana, ya ha firmado por Al-Irard Saudi por 500 millones y tal. Y ahora mismo, en estos momentos, están informando de que va a jugar en el Inter de Miami la próxima temporada. Atención, noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva muy importante a nivel mundial acaba de informar que pese a que toda la prensa mundial ya está afirmando que Messi va a jugar en el Inter de Miami la próxima campaña, el astro argentino todavía no ha firmado el contrato con el equipo americano. Intentaría esperar al Barcelona una semana más. Lo dicho, no hay nada oficial y no hay nada firmado de Messi con el Inter de Miami. El astro argentino va a intentar esperar al Barça unos días más. De todas maneras, estaremos atentos a los acontecimientos. Esto ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre, y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça por siempre. Vamos a por todas. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.